¡Suscríbete! Vamos a ver que puede llegar el segundo, el Melilla, hay tres efectivos del Melilla en el área, hay tres efectivos del Melilla en el área, y ahora Limones ha evitado el gol de Chota, y Chota, de nuevo Germán ha visto como Chota le ganaba la partida. Los fútbolistas están pidiendo solo el cambio estático, completamente, pero mira, mira, va a atacar los partidos del empate, está en cuenta, de nada, de nada, de nada, hemos tenido en esta ocasión la funnelmit. El valor se desplaza más rápido Con el pase que no conduciendo Va a sacar Jorge Luque Le va a volver a la pelota a Jorge Luque Vuelve a centrar Vuelve a quedar corto El árbitro que dice que siga la jugada De nuevo Abenza que ha ido a media Ha ido a media Vamos a ver que va a llegar al área Y ha tirado fuera Ha tirado fuera Que controla Pedro Conde Se la entrega a los tantos cartas ajenas Le corta muy bien Evia, sigue Evia con el balón Sigue Evia, Evia Se apoya el calo Sí, sí, sí Era fuera Era fuera De nuevo muy bien Evia Por lo poquito que hace ese chaval Sí, injustamente Le daba lanzamiento David Yance A pierna cambiada con la izquierda Chota que se adelanta Un shot Y penalti Penalti El árbitro no lo ha dudado No sé Iba a rematar Chota Que ya se había adelantado a todo el mundo Lo tiene que haber visto muy claro Lo tiene que haber visto muy claro Lo tiene que haber visto muy claro De cuatro casi ochenta y cinco Da el árbitro la señal Lanza David Lanza y marca Uno, dos Un poquito se necesita para ganarle al cartas ajenas Un defensa que no se atrae Lleva el balón para arriba Avenza que la va a colgar Avenza la cuelga Y el portero que atrapa el balón sobre la misma línea La idea de Jorge Luque es muy buena Pero Rivas le ha dado al aire Vamos a tener A verlo, saca el portero El balón es para Evia Evia que remata ¡Gol! ¡De Evia! ¡No he dicho! ¡Ese chaval! ¡Gato! 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 Error del portero Y qué error la ha metido en Cartagena Para el día ya increíble Y Gato Jorge Luque y Evia discuten Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa aquí? Discutiendo a Jorge Luque y a Evia Le ha amenazado a Jorge Luque a Evia Con el dedo Evia la ha pedido de curarla Sata a Jorge Luque A la mano del portero Y sacó el partido No se puede lanzar una falta discutiendo con un compañero No se puede lanzar una falta discutiendo con un compañero Esto demuestra lo que pasa en este equipo Lo que ocurre Y ahora el problema Entre el técnico de Cartagena Es bomba con Chota Bueno, pues Chota se clara con bomba Habrá sido para Rom Bueno, pues habrá que prepararse para ir a Melilla, ¿eh? Habrá que prepararse para ir a Melilla Chota que se tiene que quedar Para recoger el trofeo de Cartagena 6 Romano Los errores se pagan caros Y el Cartagena ha pagado un error del primer tiempo Y otro del segundo Dos fallos de Marca Que también es verdad que Melilla paga No sé cuál habrá sido el problema que ha tenido Bomba Cáceres Con Con el jugador Chota Cuando ahí se está recogiendo el trofeo de Cartagena 6 Romano Chota y Jorge Luque Con representantes De la Federación de Fiestas Se lleva el de campeón El equipo visitante No son iguales Hay uno más grande Que lleva peana Y otro sin peana Que lleva Gracias Gracias